Música Sesión 5 ¿Cómo controlamos nuestras emociones? Identificarán las emociones que experimentan durante el juego para consolidar el conocimiento de sí mismo. Hola Diana. Diana, ¿estás bien? No, bueno sí. Estoy un poco molesta porque no encontré unos materiales que necesitaba. Y es que recordé un juego muy divertido para nuestros amigos. No te preocupes, ya habrá tiempo para realizar el juego. Afortunadamente nos quedan muchas sesiones por trabajar. Tienes razón, no sé por qué me enojé tanto. Bueno, es que a veces las emociones las sentimos a flor de piel. Sí, y fíjate que... Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Cada uno de nosotros posee una particularidad física y psicológica que nos hace exclusivos en el mundo y que debemos comprender y valorar. Parte de esa individualidad se basa en nuestras emociones, que son entendidas como impulsos o percepciones de las acciones que nos rodean y ante los cuales respondemos con un movimiento, una expresión facial o una función fisiológica alterada, como el pulso cardíaco. El mejor reflejo de nuestras emociones es el rostro, que nos permite manifestar sentimientos y posibilita la empatía de las personas con quienes nos relacionamos. Las emociones las podemos clasificar en primarias y secundarias. Las emociones primarias son básicas e instintivas, e incluso las compartimos con otros mamíferos. Estas son el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Mientras que las emociones secundarias son más complejas y se deben a nuestros pensamientos, creencias y acciones conscientes. Estas son el amor, la sorpresa, la vergüenza y el odio. Los seres humanos somos complejos y estas emociones pueden mezclarse y generar diferentes combinaciones emocionales que se sienten de manera particular en cada persona. Esto nos hace individualmente diferentes. Todos los seres humanos somos diferentes, pero sentimos las mismas emociones. Oye, ¿y si cambiamos la dinámica que habíamos planeado por una sobre las emociones para trabajar con nuestros amigos? Mmm, déjame pensarlo. Me parece buena idea. Además, podemos hablar de los sentimientos. Hay que apurarnos porque ya nos deben estar esperando. Sí, vamos. Me aseguro que... Hemos dicho que las emociones son esas respuestas automáticas que sentimos al vivir de manera inmediata una acción que no esperábamos. Por ejemplo, cuando nos va mal en la escuela. En cambio, un sentimiento es cuando hacemos conciencia de la emoción y lo evaluamos. Requiere necesariamente haber trascendido un tiempo para construir ese sentimiento. Es decir, no es pasajero a diferencia de la emoción. Por ejemplo, cuando terminamos un nivel escolar y nos despedimos de nuestros amigos, recordamos todos los momentos vivenciados que nos provoca un conjunto de sentimientos. Las emociones son inconscientes, mientras que los sentimientos son una evaluación consciente de cómo nos sentimos. ¿Saben? Existe un aparato llamado polígrafo, el cual sirve para detectar las mentiras y se basa en los cambios de emociones de la persona que está siendo analizada. Este aparato detecta las respuestas de nuestro cuerpo ante las diferentes emociones. Por ejemplo, cuando decimos una mentira o sentimos miedo, sudamos más y depositamos sales en la piel que aumentan la conductividad eléctrica que detecta el aparato. Otra respuesta puede ser el aumento de la frecuencia de los latidos del corazón o la respiración, la cual puede medirse por el pulso en la yema de los dedos. ¡Qué interesante! Identificar las emociones que sentimos ante diferentes situaciones y tener control sobre ello, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a tomar decisiones que puedan favorecer la acción. Ahora vamos a jugar a las emociones, un juego que nos ayudará a identificar las emociones que vamos sintiendo durante su ejecución. Vamos a formar dos equipos, el azul y el morado, y vamos a jugar dentro del área de un círculo de aproximadamente 12 metros de diámetro. Dentro del cual hay otro círculo de unos 8 metros de diámetro. Un equipo hará una fila tomados de la cintura del compañero de adelante y se colocará dentro del círculo pequeño, mientras que el otro equipo se distribuirá alrededor del círculo más grande. Ahora que conocemos la estructura de este juego, veamos de qué se trata. La misión del equipo que se posicionará fuera del círculo mayor es lanzar una pelota al último de la fila que se ubica dentro del círculo pequeño. Para ello darán tres pases consecutivos entre los compañeros. Una vez alcanzado el límite de tres pases, el compañero que tenga la pelota se verá obligado a lanzarla al último de la fila del equipo que se encuentra dentro del círculo pequeño. El objetivo del equipo que se encuentra dentro del círculo pequeño es que su jugador no sea golpeado con la pelota. Por esta razón el primero de la fila debe dirigir a sus compañeros para que puedan esquivarlo. Si lo logran, entonces el equipo debe de salir del círculo e intercambiar posiciones con el otro equipo, quienes recibirán un punto. Cada vez que hay intercambio de equipos en el círculo pequeño, el compañero que ocupaba el último lugar se colocará en el primer puesto para dirigir a su equipo. El equipo que acumule más puntos es el ganador. Puedes utilizar dos pelotas en este juego para dar un grado más de dificultad. Al jugar a las emociones, deben Respetar a sus compañeros Apoyar a su equipo Poner todo su esfuerzo para que su equipo alcance los objetivos trazados Motivar a sus compañeros a trabajar duro para lograr un mejor desempeño Respetar a sus adversarios Si están en el círculo grande, Ocupar todo el espacio que queda entre la circunferencia del círculo pequeño y la circunferencia de este Golpear con la pelota solo por debajo de la cintura Observar las expresiones de sus compañeros de juego Bienvenidos, nos encontramos en esta escuela telesecundaria para llevar hasta sus salones el juego de las emociones En este encuentro participarán los chilescuintles Ana, Carmen, Pedro y Juan Quienes en primera instancia tratarán de tocar al último de la fila de... Los jaguarundis, Samara, Celia, Francisco y Alberto ¡Comienza el juego! Pedro toma la pelota y se la pasa a Carmen Ella mira concentradamente la posición del último jugador de la hilera Y decide pasar la pelota a Ana Pero Celia, al frente de la fila, hace que su equipo se mueva coordinadamente y cambie de lugar Sin duda, están poniendo todo su esfuerzo para no ser tocados por la pelota ¡Miren sus caras de emoción! Mientras los jaguarundis se mueven de un lado a otro Los chilescuintles rotan el balón Como gatos a una bola de estambre Ana vuelve a recibir la pelota y se atreve a lanzarla ¡Uh! Falló por poco Con un movimiento magistral, Alberto pudo esquivar el golpe ¡Qué movilidad! Veamos la repetición y las expresiones faciales que demuestran diferentes emociones De todas y todos los jugadores Los chilescuintles vuelven a tomar la posición de la pelota La hacen rotar inteligentemente Se la pasan ¡Es tuya, mía, te la presto! Busca el momento preciso y... Pedro se dispone a lanzar ¡Lo hace! ¡Lanzó! Pero impacta a Francisco en el rostro ¡Alto señoras y señores! Esta falta hay que marcarla Recordemos que solo se debe golpear con la pelota de la cintura para abajo Observemos la expresión Pedro se ve apenado y Alberto un tanto molesto Y no es por demás ¡Reanudemos el juego! ¡Muy bien! Ahora sí, los chilescuintles lograron tocar a Alberto Los equipos hacen el cambio de posiciones Ahora son los jaguarundis quienes tienen la pelota en las manos Y los chilescuintles quienes deben defender a Ana Que está al final de la fila Pedro dialoga con sus compañeros Seguro están definiendo una estrategia ¡Muy bien por integrar y motivar a su equipo! Vemos rostros concentrados en los chilescuintles ¡Se reinicia el juego! Francisco aún se ve un poco molesto Esperemos que se le pase pronto Al frente de la fila Pedro mueve a sus compañeros para ocultar a Ana Y evitar que reciba un pelotazo Samara toma la pelota ¡Lanza! ¡Y anota la primera! ¡Es punto para los jaguarundis! ¡No! ¡Esperen! Los chilescuintles dicen que fue falta ¡Veamos la repetición! Ahí está la falta amigos Además faltan dos pases más El pie de Samara rebasó por poco la línea del círculo En el momento de lanzar la pelota Alberto, Celia y Francisco se ven un poco decepcionados Pero es hora de echarle más ganas al juego ¡Adelante! Samara apenada le dice algo Ellos cambian su semblante Se reanuda el juego Los chilescuintles se mueven rápidamente Al igual que los jaguarundis se pasan la pelota entre ellos Francisco lanza y... Le pegan el tobillo a Ana De esta manera empata el marcador Veamos la repetición Vean la concentración de Francisco Y cierto temor en el rostro de Ana Sin duda, todos están concentrados en el juego Este juego está muy emocionante ¿Quién será el vencedor? Las emociones tienen una manifestación psicológica y fisiológica Es decir, en nuestra mente y en nuestro cuerpo Y en algunas ocasiones repercuten en nuestro desempeño motriz Las emociones están en nuestra vida cotidiana Como en el deporte y las actividades físicas que realizamos Cuando somos capaces de percibirlas y dominarlas Podemos tener mejores resultados en lo que hacemos Percibir nuestras emociones y actuar con confianza ante ella nos ayuda a conocernos más Recuerden que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles Y cada uno poseemos una particularidad física y psicológica que nos hace exclusivos en el mundo Y que debemos comprender y valorar El juego que hoy experimentamos nos permitió identificar Cuáles emociones se pueden desencadenar ante una situación lúdica Realicen esta actividad con sus amigos o familiares Y reflexionen sobre las emociones que sienten durante el juego Y cómo reaccionan ante ellas ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!